y de luto amanecieron los habitantes de Villanueva en el norte de Bolívar, donde dos menores de 12 y 13 años murieron como consecuencia de un rayo. Carlos Cataño está ahí. ¿Cómo ocurrió esa tragedia, Carlos? Alejandra, son sentimientos de tristeza y también gestos de solidaridad los que afloran hoy en este municipio del norte de Bolívar, Villanueva, con más de 13 mil habitantes. La razón, como ya lo explicaba, es que un rayo sorpresivamente acabó con la vida de dos menores, uno de 12 años y el otro de 13. Compartían allí con la familia, estaban en una labor de recolección de frutas en la zona rural cuando sobrevino este fenómeno natural que los dejó sin vida de manera instantánea. Hay gestos de solidaridad, les decía, porque la vecindad, la alcaldía, los líderes sociales, los líderes comunales de esta zona que saben que son personas de bajos recursos, hicieron una colecta y están ayudando justamente para costear esos funerales. El padre de uno de estos menores lamenta, por supuesto, el hecho y explica detalles de ese suceso. De pronto reventó su buen seco, le los cogió a ellos nada más, pero habíamos más, había no estado mi hermana, estaba el otro muchacho, el otro amigo. Gracias. 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 Gracias.